Sylvester Stallone ha sido una de nuestras mejores estrellas de acción de todos los tiempos. Pero como cualquier persona, su vida ha estado llena de altibajos mientras todavía trabaja en la industria hoy. Ahora es una leyenda viviente y, a menudo, habla sobre su carrera y su relación con otras estrellas de acción. Primero, únase a los hechos para obtener más información sobre cómo compartió una actualización difícil de Bruce Willis y mucho más sobre Sylvester Stallone. Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Manhattan. Su padre, Frank Stallone, fue peluquero y esteticista y tuvo una breve carrera como actor. Su madre trabajó en una variedad de trabajos, incluida la promoción de la lucha libre femenina. Este fondo inusual es quizás lo que inspiró al joven Sylvester a alcanzar las estrellas cuando se trataba de perseguir sus propios sueños. Decidió estudiar teatro en la Universidad de Miami y fue durante este tiempo. Escribió el guión sobre un joven de Filadelfia que tenía la ambición de convertirse en un exitoso campeón de boxeo. Ese fue, por supuesto, Rocky y finalmente fue la película que lo convirtió en una estrella de cine. Abandonó la escuela para comenzar y actuar. Su primera incursión fue en realidad en una película para adultos, pero no entraremos en esa de sus primeras. Papeles reconocibles fue una pequeña aparición en la película Bananas de Woody Allen, pero gran parte de sus primeros años fue una lucha tras otra para conseguir pequeños papeles aquí y allá. Largometrajes y algún que otro papel en la televisión. No fue hasta que un productor quiso hacer una película de Rocky que obtuvo su gran oportunidad. Sin embargo, tuvo que luchar para interpretar el papel el mismo después de todo. Era un desconocido y no había ninguna razón para que un productor de renombre, para apostar por él. Pero afirmó que no vendería el guión a menos que se acordara que eventualmente asumiría el papel. Se salió con la suya Rocky, se convirtió en un gran éxito y Sylvester Stallone ahora era una estrella. Mientras que cada carrera tiene un fracaso aquí y allá, la carrera de Sylvester Stallone ha sido definida por algunos de los éxitos de taquilla más grandes que Bollywood ha visto. Sería la serie Rambo Paradise, Ali, Cliffhanger, Jamolition Man y muchos más. Además, el público se podía identificar con Rocky ya que era un chico de clase trabajadora que quería lograr Big Dreams con Rambo. Era un veterano que sufría de trastorno de estrés postraumático, algo que tristemente se puede identificar entre muchos de nuestros veteranos en Copeland. Interpretó un personaje más suave y tranquilo y mostró su gama como actor la dulzura y la dulzura. No se mostró en otras estrellas de acción. Es quizás la clave. El éxito de Sylvester Stallone se las arregló para patear traseros y también logró tocar nuestros corazones con sus actuaciones dramáticas. Mientras que Sylvester es conocido principalmente como actor. También es aclamado por su trabajo detrás de la cámara. Su guión para Rocky fue muy apreciado y años después de convertirse en una estrella, se dio cuenta de que lamentaba haber dejado la Universidad de Miami. Presentó su guión para que se conservara en la biblioteca de la universidad y gracias a esto pudo recibir su título a medida que ganaba más fama. También decidió dedicarse a la dirección de la primera película que escribió y dirigió fue Rocky 2. También co-escribió el puño de la película cuando ella comenzó. La única película que dirigió pero en la que no actuó fue Jane Levin, la secuela de Saturday Night Fever. Escribió y dirigió las películas restantes de Rocky, incluida Rocky Balboa, y se desempeñó como productor de Creed más tarde. Co-escribió la secuela Creed 2. También co-escribió Cliffhanger, que se convirtió en una de sus películas más famosas. También se desempeñó como productor de muchas de sus películas. Más reciente, fue productor ejecutivo de la película Semereten y MVP del 2022. También es el productor de la próxima Creed 3. Todavía está ocupado trabajando hoy con su último papel como Dweck, el general Manfredi, en la serie de televisión Tulsa King. Estamos emocionados de tener a Chi Chi Anday como patrocinador del video de hoy. Es posible que se sorprenda de cuanto una buena rutina de cuidado de la piel puede cambiar su vida y ayudarlo a mantener una piel sana y joven. En serio, todavía no creo que algunos de ustedes me crean cuando les digo cuánto mejorará su confianza en todos los aspectos de su vida la implementación de una rutina de cuidado de la piel de calidad. Hanley hace que el cuidado de su piel sea sencillo. Le brindan todos los productos que necesita y nada que no necesite. Le recomiendo que comience con su sistema de nivel 1 que viene con todos los elementos básicos. Un lavado facial diario y un esfoliante y un humectante AM con SPF 20 y un humectante PM y para hacer es muy sencillo para tipos como nosotros. Proporcionan una tarjeta de instrucciones en cada caja que le dice cuándo usar cada producto, cuánto usar y en qué orden, definitivamente es útil. El cuidado de la piel no siempre fue algo. Me lo tomé en serio, pero ahora que lo hice desearía haber comenzado antes. Pero no tienes que creer solo en mi palabra porque tienen más de 5 reseñas de estrellas de clientes de todo el mundo. Además de increíbles miembros de piel de tieje, Hanley obtiene montones de beneficios, incluido al menos un 20% de descuento en el precio de venta al público, acceso a ofertas mensuales exclusivas, la libertad de pausar o cancelar en cualquier momento y envío gratis y porque Chisian me patrocina el video de hoy. Están ofreciendo a mis espectadores una gran oferta. Simplemente haga clic en el primer enlace de la descripción y obtendrá un 30% de descuento en su primera caja más un obsequio. No te pierdas esta increíble oferta. Haga clic en ese enlace y comience hoy mismo. No te olvides de ver enseñar a Hanley haciendo clic en el enlace en la descripción del video. La vida y la época de Sylvester Stallone a medida que la carrera de Stallone progresó durante los años 70 y 80, se convirtió en una de las estrellas de acción más queridas de Hollywood. Mientras que su carrera también ha incluido películas dramáticas como Copeland e incluso comedias como Stop o Mamomo Suit. Estrella Por supuesto, no podría haberse unido a la industria del cine en un mejor momento mientras ganaba fama. Muchos de sus contemporáneos también se hicieron conocidos como estrellas de acción. Uno de sus contemporáneos fue Arnold Schwarzenegger. Aunque ahora son amigos, han tenido sus altibajos a lo largo de sus vidas y carreras a mediados de noviembre de 2022. Stallone le dijo a la revista de variedades que él en Schwarzenegger en realidad se odió durante bastante tiempo compitieron entre sí sobre quién sería la estrella de acción más grande y uno se imagina que los productores de cine los vigilaron a ambos. Sylvester dejó en claro que los dos hombres realmente se amaban y fue muy malo. Odiaban incluso estar en la misma habitación. De hecho, hubo momentos en los que compitieron por el mismo papel. Aparentemente, Schwarzenegger convenció a Stallone para que apareciera en Stop on a Mambo Suit, que era una película que Stallone finalmente se arrepintió de haber aparecido en ella. El coprotagonista de la película, Danny DeVito y Uno, se pregunta si Schwarzenegger se estaba vengando de sus propios gemelos de la película, donde también coprotagonizó con Davido. Pero ahora los dos son mucho mayores y, como resultado, ambos han allanado el camino para una nueva generación de estrellas de acción. Se han hecho amigos y no ven la necesidad de competir entre ellos cuando Schwarzenegger fue elegido para The Expendables. Luchó primero solo para aparecer también en la película. Aparecieron juntos en las primeras tres películas. Stallone regresará para la cuarta película que se estrenará en 2023. Sin embargo, Schwarzenegger no regresará para esta. Los dos son buenos amigos y discuten regularmente su afecto mutuo. Stallone tiene la reputación de ser bastante afable y cariñoso con muchos de sus amigos, pero uno de sus amigos más cercanos, que también es un gran actor y una gran estrella de acción en un punto, lamentablemente se va. A través de un momento muy difícil. Sylvester Stallone comparte una actualización difícil de Bruce Willis. Recientemente Stallone ha compartido una actualización difícil de Bruce Willis. Bruce ha salido en gran medida del centro de atención y se ha retirado de la actuación. Tiene afasia, que es una enfermedad que dificulta hablar y escuchar. Tuvo problemas para actuar en sus últimas películas debido a esta enfermedad y tuvo que retirarse a principios de 2022 a partir de ahora. Hay ocho películas suyas en línea que se estrenarán antes de finales de 2022 y en 2023. Cuando Bruce habló públicamente de su enfermedad con sus fanáticos, Stallone compartió una foto con los dos en Instagram. Expresó su tristeza por la enfermedad de Bruce y cómo lamentaba el hecho de que Bruce tuvo que jubilarse antes de lo esperado. Le deseamos lo mejor a Bruce Willis y también le deseamos lo mejor a Sylvester Stallone. Nos ha dado un gran trabajo y esperamos seguir viéndolo actuar en grandes películas y programas de televisión en los años venideros. No solo es un gran actor sino un gran amigo y alguien de quien podemos aprender mucho ahora. Es hora de saber de ti. ¿Eres fan de Sylvester Stallone y nosotros qué opinas sobre el trágico diagnóstico de Bruce Willis? ¿Cuál es tu película favorita de Sylvester Stallone? Háganos saber en la sección de comentarios.